Buenas noches, con cierta frecuencia saldremos a informar a todos los vecinos de Cadreita de las gestiones municipales. Hoy mi compañera María, concejal de Hacienda, os hablará de los presupuestos del 2011 y 2012 y yo haré una pequeña intervención de las gestiones municipales a fecha de hoy. En el Polideportivo se ha reformado el campo de fútbol en el que juega el cadreitano. Poniendo riego, se han cambiado también las porterías, se ha sembrado el césped y se ha puesto la barandilla nueva. Posteriormente se ha detentado una pista de fútbol 7, siendo el gasto mínimo porque la brigada ha puesto el riego, ha sembrado el césped y los viajes de tierra nos los han regalado los del TAR, los del tren de alta velocidad. Se han hecho unas cuantas reformas en el Polideportivo. Se ha pintado el interior y el exterior y la brigada ha reformado también los baños. Se están arreglando también los baños de las piscinas, los que están a la entrada. Hemos conseguido que los dos peones que hemos cogido para llevar a cabo las obras sean subvencionados al 70% por el Gobierno de Navarra, por el Servicio Navarro de Empleo. También se va a arreglar el baño que está en el botiquín, adaptándolo para los vinos válidos. Miramos también si podríamos acogernos alguna subvención y al final nos lo financia el consorcio Eder con la red 6000. La semana pasada se comenzaron a cambiar las farolas de las calles más céntricas del pueblo. Se están poniendo de forja negra para hacer una especie de casco antiguo de cadreta. Este año se van a poner la calle San Miguel, calle Los Labradores, calle del Río, la Placeta y calle Obispo Preciado, que es la calle de la Unión hacia la cuesta de la Placeta. Y la calle Larga, la calle Iruña, calle del Estanco y calle del Horno, se cambian las farolas verdes por estas de forja negra. Y las verdes nuevas que se quitan se ponen en las calles, Valle del Ebro, Valle del Roncal y Centro Cívico. Nos gustaría haber cambiado todas las calles a la vez. Pero, como nos hemos tenido que ajustar en los presupuestos, no va a ser posible. Pero lo que pretendemos es que al final de la legislatura la mayor parte de las calles estén con farolas nuevas. Se ha pintado también el colegio por fuera, quedando un complejo muy bonito con el Centro Cívico y el Centro de 0 a 3. Se han señalizado un paso de peatones en la salida del cole, calle de los maestros, y también se pintará en la calle del Centro Cívico. Nos parece muy importante para la seguridad de los niños. Además de que la gente local va todas las mañanas a dirigir el tráfico a la entrada y a la salida del cole. Próximamente se va a embriar el paseo de 0 a 3. Se pondrá la barandilla, los bancos y los maceteros. Hemos tenido que esperar un poco a hacer la obra porque en los presupuestos anteriores, del año 2012, no estaba contemplada la cantidad. Al igual que también vamos a arreglar el paseo paralelo al 0 a 3 años, que es el de Belenas, el que va hacia la cantera. También se embriará y también lo hemos conseguido financiar con subvención. El Ayuntamiento de Cadreta, en colaboración con el Consorcio Eder, ha puesto en marcha el proyecto LIN, lugares de importancia para el municipio. El objetivo de este proyecto es la recuperación y la rehabilitación del patrimonio rural. Las propuestas y los trabajos se han realizado en el Colegio de Cadreta y nos las ha presentado el Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento las hemos presentado al Consorcio Eder. Y es este el que elegirá una de las dos propuestas y de los dos trabajos que han presentado los niños, que han sido uno, el de la Casa Ducal, y otro, el del Frontón Viejo, el de la Placeta. Muy pronto sabremos cuál de las dos ha sido elegida. También se va a aprovechar las vacaciones de la Semana Santa para modificar la calificación del cole. Se va a regular todas las zonas porque en invierno pasa mucha calor en algunas zonas y mucho frío en otras. Esta reforma también la vamos a hacer con una subvención de ahorro energético. También tenemos previsto poner el aire acondicionado en el 0 a 3 para este verano y la calefacción del gimnasio del cole para el invierno, que también vamos a mirar a ver si lo podemos encajar en alguna subvención. La verdad es que estamos revisando las cuentas e intentando ahorrar por todos los lados. Con los teléfonos, con los seguros, hemos conseguido unas rebajas muy importantes, al igual que el arrendamiento de la barredora, que hemos conseguido bajarlo bastante. Entonces, sin más, os voy a dar paso a mi compañera María, concejal de Hacienda, que os va a hablar de los presupuestos del 2011-2012. Buenas noches, María. Buenas noches. Antes de nada, quiero aclarar algunos puntos relacionados con el gasto municipal que aparecía en el famoso boletín que repartió el Grupo Municipal Socialista. Habíamos dudado si hacer referencia o no a este tema, pero finalmente hemos decidido hacerlo, no con intención de ofender a nadie, sino más bien de aclarar por si alguien se quedó con la duda. Se comentaba que en las fiestas costaron 145.000 euros. Bueno, pues olvidándonos de las vacas, las charangas, comidas populares que todos los años son parecidas, se gastó 500 euros más que el año anterior, teniendo en cuenta que las vacas ya estaban contratadas cuando llegamos y que es de lo que más dinero suponen en las fiestas. Se sustituyó la famosa comida del Día de San Miguel por actividades como encuestre infantil, espectáculo flamenco, gincana para el Día de las Peñas, ludotecas diarias para niños y adolescentes, entre otras cosas. Además, recuerdo que hubo un día más de vacas y eso ya cuesta más de 500 euros, así que en realidad nos gastamos menos que el año anterior. También se nombra la chocolatada, que sí fue un despilfarro y se hacía referencia a que teníamos que arreglar caminos del campo con ese dinero. Bueno, pues el presupuesto para 2011 que teníamos para arreglar los caminos del campo era de 6.000 euros y ya nos contaréis que se puede hacer con 6.000 euros. ¿En serio creéis que con el dinero de una chocolatada se puede arreglar nada? Conviendo es contar que durante este año se han arreglado caminos a coste cero para el Ayuntamiento, como siempre pidiendo colaboración a organizaciones ajenas como Bardenas, que nos prestó las máquinas, o pidiendo la brea que sobraba en las obras de la autopista, que fuimos nosotros mismos a recogerla. Otro tema que se nombraba era el gasto del Día de Tomate. Es verdad que se gastó más que en otros años, pero explico mejor con dos razones. Una, nosotros como novatos fuimos los primeros en querer saber por qué se había gastado más cuando el transcurso del día fue parecido. Y al comparar con años anteriores, vimos que el truco era meter partidas del Día de Tomate en otras partidas, mostrando un presupuesto para esta fiesta menor que el real. Y dos, porque nos movimos mucho para conseguir patrocinadores y colaboradores que regalaron productos, colaboraron con trabajo e incluso con aportaciones económicas. Un gasto que queda reflejado en el presupuesto y que se ahorró el Ayuntamiento. Finalmente, en cuanto a los datos generales que hablaba el Ayuntamiento, decimos que nos encontramos con un endeudamiento de 1.030.000 euros y que hemos acabado el año 2011 con un endeudamiento que ronda los 980.000 euros. Así que lo hemos mejorado. Además, continuamos con la misma solvencia y firmeza que como se empezó. Y el ahorro neto sigue en los mismos niveles. La tesorería ha mejorado con respecto al año anterior. No me detengo en dar cifras porque probablemente nos costaría valorar si es mucho o poco. Esta información la garantiza el interventor con sus informes y que además son públicos. Eso es todo. Simplemente queríamos dejar claro que estos datos son bastante absurdos como para hacer con ellos un boletín. Ahora ya vamos a dar unas pinceladas sobre el ejercicio de 2011 y los cambios para 2012. Que es aquí donde nos interesa aclarar dónde se ha gastado más o menos porque además queremos que todos lo conozcáis. Sobre 2011, supongo que ya sabéis, por prensa o demás, que por la dichosa crisis todo se está recortando. Así que creemos que mientras no se puedan conseguir otras grandes subvenciones para proyectos, mejorar las instalaciones y el mobiliario público que nos hacen el día más fácil a todos es un buen camino a seguir. Así que la partida que ha superado el gasto en presupuesto ha sido la de reparaciones, que incluye la obra del campo de fútbol, el colegio, el polideportivo y marquesinas, entre otros mobiliarios, ya que no había partida para ello. Al hilo de los proyectos estamos detrás de una subvención de pavimentación para arreglar la calle Valle del Ebro. Son subvenciones que se conceden cada tres o cuatro años y Cadrita no la solicitó en su día y por lo tanto no la recibió en 2011. Así que ahora se está intentando conseguir entre varios pueblos con situación parecida a la nuestra que quiten la subvención a pueblos que están en mala situación económica y la pasen por orden de lista a pueblos como Cadrita poco endeudados. Es evidente que el arreglo de estas calles es algo necesario. Así que por si no se consigue la subvención hasta nueva convocatoria se ha creado un fondo de ahorro para este fin. Lo primero que se va a destinar a este fondo es el ingreso que va a recibir el Ayuntamiento por la cesión del terreno a la nueva gasolinera del Poligno, que son 74.000 euros adjudicados mediante subasta. La única subvención que hemos recibido durante el 2011 es la del paseo de 0 a 3 por valor de 10.000 euros. El Ayuntamiento anterior presentó el proyecto por valor de 30.000 aproximadamente y no cumplía con los criterios de subvención. Finalmente, con dos días de tiempo, se consiguió cambiar el proyecto por otro de 10.000 euros que nivelaba el paseo, delimitaba la calle e incluía mobiliario, sin necesidad de gastar otros 20.000. Y por último, de 2011, queríamos informar públicamente de una causa pendiente que tiene el Ayuntamiento, porque a nuestro parecer es una gran injusticia. El Ayuntamiento, por vía judicial, está tratando de recuperar el dinero del cheque por valor de 5.000 euros, que se entregó al anterior encargado de Telecadreita dos o tres días después de las elecciones municipales. El pago anual a Telecadreita es de unos 9.000 euros, de lo que se considera que casi el 90% de ese dinero corresponde a las fiestas patronales. En junio, ni habían pasado las fiestas patronales, ni las fiestas de la juventud, ni el Día del Tómate, por lo que es tremendamente injusto que se le dieran 5.000 euros. Lo más fuerte es que se le entregó después de que el señor Briceño presentara su carta de dimisión tras las elecciones municipales. ¿Alguno de vosotros se ha despedido de su empresa y le han pagado 5.000 euros? Además, que todos sabemos que si te despides tú mismo no tienes derecho a cobrar nada. Tanto el interventor como la secretaria expresaron su disconformidad con este pago y así lo explican en sus informes presentados en el Tribunal Administrativo de Navarra. No es un tema fácil, puesto que el cheque es legal y tiene la firma del anterior alcalde entonces en funciones. Solo queda pues confiar en la justicia y que llegue el día en que se devuelvan los 5.000 euros. En cuanto a 2012, hacemos un resumen hacia donde se van a centrar los esfuerzos. La partida para caminos del campo se pasa de 6.000 a 27.000. Lo metemos mediante inversión y es para adecuar el camino de melenas como ha comentado Berta. También se ha aumentado la partida para conservación de parques y zonas verdes para avallar los parques de los niños, que ya se ha empezado a hacer en el Paseo de Ronda. Conservación y reparación de instalaciones deportivas se ha aumentado hasta 25.000 euros para mantenimiento y para el nuevo campo de fútbol 7. En cuanto a la gestión de actividades deportivas, se elimina la aportación a la Mancomunidad Deportiva Ebro de 27.000 euros y pasamos a 15.000 gestionándolo desde el Ayuntamiento. Nos acogemos a otra subvención de 10.000 euros para arreglar la casa ducal por medio también del consorcio EDES. Además de otras dos inversiones previstas para 2012, que también las ha comentado Berta, que son de alumbrado público, que ascienden a 24.000 euros y la calefacción del colegio a 19.000. Bueno, pues creo que muchas de las sugerencias que habéis hecho quedan reflejadas en estas modificaciones y como siempre os animamos a que las sigáis haciendo en el futuro. Gracias por vuestro tiempo.